Después de marchas y reuniones en el consejo, los habitantes de cinco barrios de Magangué siguen a la espera del agua. Son más de 80 días que completan sin el servicio, pues después que el gerente de Acuaseo, Jaime Gómez, se comprometiera a resolver la situación de las más de 200 personas que el pasado jueves marcharon desde el barrio sur hasta las instalaciones de la alcaldía para exigir un mejor servicio, no les llegó el agua. Bueno, muchas gracias al canal Magangué por estar pendiente de nuestra programática. Sinceramente, nos han incumplido a las comunidades de los barrios del sur de Magangué, el barrio Buenos Aires, Nueva Colombia, Nueva Venecia, Girardot y el barrio sur, seguimos en la misma. Seguimos sin el servicio, incumpliendo los pactos de 72 horas, a veces el tercer día recibimos el agua. El plan de contingencia con el agua en Carotanque no nos volvió a llegar, sino en todos los días. Y los barrios como Girardot y Nueva Colombia siguen en la misma. Este problema tiene indignados a los residentes de este barrio, pues aunque no reciben el servicio, les siguen llegando las facturas.